¿Cómo están amigos de Bark It VG? Yo soy Asher y me encuentro con Folky. ¿Cómo están amigos? Y también me acompaña T.I.R. ¿Cómo están? Lo repito porque... T.I.R. ¿Cómo estás Folky? ¿Cómo estás Folky? Estoy muy bien Tierra, gracias por invitarme. Yo también. Oye, los invité, los cité aquí en Isla Nublar para que viéramos algunos temas financieros. Ahí por Costa Rica, ¿no? Vamos a administrar, vamos a mejorar el parque. Vamos a intentar entrarle al negocio de los magnates, de los tycoon. Ok. En un juego que se trata acerca de construcción y management de un parque. De un parque, pero obviamente jurásico. Que pronto va a salir uno, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso estamos jugando esto. Estamos emocionados porque va a salir Jurassic World Evolution, se llama el juego. Ahorita les voy a enseñar un poquito cómo está este juego. La verdad es que... Sorry si soy un poco torpe con los controles. La neta es que estamos jugando la versión de PC. La razón es que tenemos la versión de Xbox, pero desgraciadamente nos dimos cuenta de la resolución que no tiene para Progressive Scan. Y decidimos irnos por la versión de PC prestada. La de Xbox sí la tengo. Por lo tanto, soy millonario porque el juego... Es de los juegos más caros, ¿no? Es de los juegos más caros. Es probablemente el juego más caro que hay en la consola. Te lo voy a robar. Ya me lo robé. Después de Steel Battalion, creo que es el juego más caro que hay ahí en Xbox. También está disponible en PlayStation 2. Si alguno de los que nos está viendo es un afortunado... Este... Que tiene la copia de Xbox. ¿Posedor? Y que su Xbox todavía funciona. Dele, dele, pero en serio. Este, yo que ustedes acaba seguro de vida. Oye, estuve experimentado un poquito viendo algunos mods del juego. La verdad es que no me gustaron y regresé al Vanilla. O sea, regresé al... Al original. Al modo original con algunas modificaciones nada más para en pro al gameplay que es tener todo el DNA de los... De los dinosaurios. De los dinosaurios y tener también todos los recursos. Y nada más y nada menos que un millón seiscientos veinte mil dólares para... No, pues eso es más de lo que he tenido en toda mi vida. Es más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal. Y me fascina. IE. IE. Oyo, oyo. Publicado por Konami. Este... Qué raro que Konami. Konami publicando juegos de Jurassic Park. De Juro Park. Les voy a explicar cómo funciona. Este es un juego claramente hecho para consolas. Que también portaron para PC, pero este... O sea, ¿por qué digo que está hecho para consolas? Porque si tú te vas al menú... Tienes las nueve direcciones. Tienes las nueve direcciones para controlarlo con un stick. Ah, pues sí. Y... Vamos empezando con la entrada, ¿no? Aquí podemos ver... Yo puedo ver dónde está el mapa. Y estamos justo en la parte baja de la isla. Y justo aquí, donde haya algún piquito. Yo creo que vamos a poner aquí como la entrada. Para no estorbar mucho. Para que lleguen ahí los barcos. Sí, puedes poner varias entradas. Ajá. Aquí este... Yo voy a intentar... Miren. Primero lo que hacemos es que decimos Dinosaurs. Ah, no. Esto es Redway. Es aquí. No, era acá. Perdón. Es que el mouse este... No es lo mío. Acciones. Aquí vamos a poner la entrada. La voy a rotar. Ah, no. Ese puntito que ven ahí es el camino. Ah, ok. Entonces yo ya aquí puse mi... Puse mi... Entrada. Entrada al Visitor Center. Ajá. Es el helipuerto. Y después del helipuerto tienes aquí la entrada al Jurassic Park. Yo desde aquí, si le doy click, puedo decir cuánto vamos a cobrar la entrada. Ahorita está cerrado el parque. Porque precisamente vamos a... No hay nada. Vamos a hacer este... Ahí construyo. A planear este... Folky me va a ayudar aquí con todo el tema de construcción. Con este... Andar arreando albañiles. Este... A ver qué puede hacer. El caminito. Voy a hacer caminito normal. Y voy a hacer un... Un pabellón. Así como... Eh... Nomás para empezar. Ay, jole. Qué caro camino. Que salió carísimo ahí. Y se ve que la limpiada está peor, Folky. Pero... Ponte ahí luego un lado. Primero amenities. Mira, a mí me da mucha pena que haya un baño al lado. Pero es que la gente caga mucho. O sea, ¿cómo les explico? Aparte hay gente... Ubicas que vas a un parque de diversiones. Ajá. Y con tal de llegar temprano, no vas al baño antes de ir. Entonces llegas y lo primero es... Ya vayan todos al baño. Vamos al baño, eh. Para aguantar. Tú, por ejemplo, Folky, ahorita que estás viendo ahí el baño, ¿cagarías ahí? Sí, se ve arrejado. Se ve que está fresco. Sí. A mí me daría miedo que me cayera. Se ve que empieza a oler a trapeador aquí. Así como... Estás parado aquí, trapeador. Y seguro hay mosca. Sí. Seguro huele fresco. Así, aromatizante de baño. Luego, si usted es un John Hammond culero, puedes cobrar la entrada, pero nosotros ni que fuéramos unidad deportiva de Guadalajara. Sí, güey. No vamos a cobrar nada. Necesidad fisiológica normal. Cagar es algo que viene incluido en el precio de admisión. Ajá. No creo, güey. Sí. Si tapas un baño... Y chierra culero, güey. No, pues es que imagínate. Tapas un baño, pues tienes que pagarle a un fontanero para que lo destape. Oye, y ahí enfrente yo pondría ahí algo para tragar, ¿no? Fíjate que con... O sea, yo también hubiera pensado en hacer eso, Folky. Ajá. Desgraciadamente siento que tener baño al lado de la comida es medio... Medio cerdo, ¿no? Es como cuando hay... Algunas fueron al Sisi de Acapulco. Así, güey. No, mira, aquí lo que hice fue poner una rest area. Esta es para que la señora que justo acaba de entrar, pues ahí tome una soda o algo. Cuando ya se cansó la abuelita. Cuando ya se cansó, ahí es para que se sienten. Ven, ven, abuelita. Siéntate. Entonces, todo bien hasta ahorita. No hay... No hay gente. Ahora, la banda, como habíamos dicho, pues es muy marrana a la hora de... De entrar a un parque. Entonces, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es precisamente poner a gente que limpie, pero vamos a... Vamos a hacerlo un poquito escondido para que no haya tanto pedo aquí con... Para que la gente no diga... Ah, está luego ahí los que barren. Ahí está este el de intendencia. Dile que te destape el baño. Sí, no. Pero lo vamos a poner cerca de ahí para... Y justo vamos a contratar gente. A ver. Vamos a ponerlos acá. Ahí el caminito. Conectamos el caminito para que la banda pueda llegar ahí al... El sobre. A ver. Y lo que hacemos aquí es que damos clic. Y contratamos a cuánta gente. Ahorita está el chiquito, ¿no? Cuatro, ¿no? Unos cuatro. Voy a contratar cuatro. Ajá. Y velos cómo salen ellos, este... A intentar limpiar. No hay nada que limpiar, cabrones. No, pues... Ni ha cagado nadie. Ni está abierto, hijo. No, pero ahí le tienen que barrer un poquito. Llevan ahí el destapacaño. Entonces, ahí van bien, ¿no? Ahí tenemos este padre, caminito. Esto se presta, yo diría, que para poner un restaurante como los que le gustan a Folquitos. A ver. Con pollito. Que tú dices pollo. No, niña, es una hamburguesa. Pero este viene una hamburguesa de carne de brontosaurio. Hamburguesa es la que vendemos aquí. Esa es hamburguesa, ¿eh? Yo sí diría, es a comer. Claro, güey. Hay una hamburguesa flotante, güey. Qué gran, ajá. Está bien padre. Hay bandas que lo modeó y hizo como las texturas en HD. Pero a mí me gusta, no sé por qué, probablemente por nostalgia me gusta como... ¿Cómo se ve? Originalmente. Es medio, medio borrosito. Sí. Que está bien chido que es que la hamburguesa sea inflable y flotando. ¿Tú qué pedirías ahí, Fol? ¿Pedirías una Big Mac? Oye, ¿qué paquetes tendrán ahí el... Yo digo que de 10. El T-Rex o qué... Mira, como no es Mac, aquí se llaman Yurotrios. Miren, hasta eso puedes elegir tú qué vendes. Ajá. Y podemos decir Dino Dog. Uf, Dino Dog. ¡Hot Dog! Ahí está la Rex Burger, ¿ya ves? Ese es Rex Burger. ¿Le vamos a dar a la gente side? Papitas, papitas. Sí, papitas. No mames. Ok, ¿cuántos les cobramos? ¿15? Sí, por el combo o cómo es. Mira, 15 each. Ah, mira, no, pues por el combo 20. Nos cuesta 15. No, pues para ganarle algo de profit... Ah, o sea... 20. Sí, pues tienes que ganarle... Aunque si fuéramos buenos businessmen, esa costaría por lo menos 45, cabrón. Para así, para sacarle... Pues sí, sí, en los parques de diversión de comida siempre es cara. Pero yo digo que nosotros como apenas vamos a abrir 20. 20, 20. Es nuestra única atracción hasta ahorita. Hasta lo único que pueden hacer es comer. A ver, ok. Y luego por acá, este... Sí, un laguito. Lo que estaba pensando es que aquí vamos a poner nuestra primera reja. Entonces, yo diría que... O sea, ahí vas a poner una jaula luego, luego. Pues para que se coman a la gente que visita ahí para que... Para que sea como la peli. Pero por último, nada más, pues no dejarlos ir sin toda su lana a los... Eh, ahí está la mercancía. O sea, a todos los que nos visitan y toma la papá. No, pues yo sí me llevaba ese dinosaurio. Está bien chido, sí. ¿Qué vamos a vender ahí, Folky? O sea, tú qué... Los peluches de dinosaurios. Ok, peluche. Entonces, globo a la chingada. ¿Quién chingados quiere un globo? ¿Qué es? ¿Fornback? ¿Qué ha de ser qué? Ay, seguro trae dulces. Ah, peluche. Dino Toy. Y el Free Gift, a ver qué puedes poner. Raptor Button. Dino Snowball. Ah, uf, qué bonito está ese. Vale 30. Nosotros lo vamos a vender a precio porque estamos abriendo. 35, mi. 35 para que no se mal acostumbren. 34. Ahí está. Ahí está. Entonces ya tenemos todo listo en temas de marketing, de souvenirs. Ya tenemos nuestro aquí McDonald's. Tenemos a la gente de intendencia que muy amablemente, pues, nos limpian ahí todas las popos y todo lo que tiene que ver con la suciedad de la gente. Con la suciedad. Luego por acá, pues, aquí donde el paraíso de los abuelos. Ajá, ándale. Los abuelos. Vayan, vayan, vayan. Vaya. Vaya, es que seguramente si se escapa un dinosaurio, el primero que mataría sería el abuelo. Ahora. Sí, sería como una pasita, ¿no? Eso que dice tierra es un punto importante. Porque, pues, la gente se saca muy cabrón de pedo, ¿no? O sea, la gente. Se espanta, se espanta. Se espanta mucho, entonces, por lo tanto, necesitamos, eh, para empezar, una estación de Rangers. Como la, ahí es donde salía Chris Pratt. Ándale. Está obstrucated ahí. Sí, no sé por qué se puso, pero bueno. Ahí. Ponlo más arriba, más arriba a la izquierda, a ver. No, mira, aquí lo que vamos a tener que hacer es gastar recursos a lo imbécil. Y destruimos, adiós, tómala. Aunque creo que esa Space, digo, esa Ranger Station ni siquiera necesita estar conectada, eh. O sea, es vanidad. Porque la cabrona vuela, o sea, es un... Es un chopper. Ajá. Un helicóptero. La voy a poner aquí porque, este, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerles también a la gente, como te decía, que se saca muy cabrón de pedo, un búnker. En el cual ellos, este, la gente paniqueada va a este búnker y deja ver cuánta, cuánta gente le cabe. Ahí te van al búnker. Cuarenta. Cuando dicen que me bajó el azúcar, hijo. No, aquí, aquí si se suelta a tu tío el dinosaurio. Ahí se esconden, ¿no? Ahí se esconden. Ese es el punto de encuentro. Ahora vamos a hacer justo... Imagínate llegar un día a Jurassic Park y que le digas a tu hijo, hijo, si se escapa el tiranosaurio, nos vemos en la entrada. Sí, papá, nos vemos ahí. Hijo, si se escapa, tú corres, ¿eh, hijo? Tú corre, no te quedes quieto, si no te va a ver. Todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Ella está poniendo ahí la reja. Ya estamos poniendo la reja. Me late que te va a caer ahí seguridad. Según... Te va a caer ahí. Mira, va a estar bonita, va a estar bonita. Te va a caer peta porque estás enrejando a todos. Ya sé, cabrón. No, disculpa, peta. ¿Tú tocas peta? Yo pensé que era una señora peta. Sí. Doña peta. Es doña peta. Oiga, doña peta, usted en la noche se echa muchos, este, sobres. Ay, ¿pero qué vas a echarle ahí? Mira, es que aquí, como es low security, Folky, yo digo que vamos a irnos con pedo tipo triceratops, ¿o qué tú querías? ¿Para qué? Ahí, pues sí, ¿no? O sea, es porque son los más, este, dóciles, ¿no? Son los más mansitos, pero aparte es también porque como dejan unas popozotas, hacen que la gente circule por el parque, que se vayan rápido de la entrada, que no estorben. Dejan unas popozotas, según pierdan. No, pero es que ahí... No, güey, pero también ver las popozotas de atracción, yo creo. Creo que se me hace, se me hace, ¿tú qué dirías? ¿Un tamaño suficiente? Sí, ahí pueden vivir unos cinco, seis, ¿no? Digo, nosotros no fomentamos, primero vamos a hachear, entonces lo que hace uno es que vamos a poner hacia dónde salen los dinosaurios. Esta es la incubadora, entonces aquí nosotros vamos a ponerle en una orillita para que no estorbe mucho, como la que tenían de, de los, este, velociraptors. Ah, ya. ¿Qué le puedes poner a ver? ¿Le puedes poner a la chivita o a la vaca? Podemos poner el dinosaurio que queramos, nada más que lo que sí vamos a hacer es que como esta reja está hecha para, para... Vamos a ponerle algo que les dé de comer. Algo, ah, un bebedero, un bebedero. Entonces, eh... Ah, es donde salen las vaquitas. Aquí, aquí es donde puede salir plantita o vaquita. Ah, ok. Y para que la gente que está por aquí tenga manera de ver a los dinosaurios, lo que hacemos... Ver la violencia de cómo se comen ahí. Es como, es que le vas a poner, este, un lugar donde puedas ahí como ver bonito, ¿eh? Una, no, es un lure, es herbívoros. Ah, ya, ya sé. No, aquí es amenities, creo. Environment, no, attractions. Ah, ¿es una torre, una atalaya o qué? Este, lo que haces es que lo construyes... Ah, pero mira, no me deja que es que porque ahí tiene que haber parque. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a construir, vamos a quitar un poco de esto. Vamos a demoler esta, esta parte de... Del caminito. Del caminito. Creo que una era, estuvo de más que la quitara, pero bueno. Vamos a poner una plataforma para que la gente pueda aquí a disfrutar del dinosaurio. Y ahí está justo ya para el camino. Lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a unir con el camino que ya tenemos, los caminos de la vida. El camino que lleva a la vida. No son como yo pensaba. Y ahí está. Ahí está. Entonces ya tenemos aquí, este, ya... Eso, eso que se acaba de poner, o sea, cafecito el cielo, significa que, deja tú que esté atardeciendo, que el calor está duro. O sea, porque el tiempo avanza tan lento que va casi, casi por temporadas. Ahorita hay una oleada de calor, entonces aquí lo que uno hace es que cuando la gente se empieza a quejar, tú metes mucho, este, lugar donde refrescarse. Mucha fuente, hay fuentes. Sí. Y luego, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner justo, porque la gente es muy cerda, este, pues, cosas para que botes de basura, ¿no? ¿O qué les pondremos? Ponles ahí este... No sé. No hay una... Ah, este está bien chido, porque les puedes empezar a poner, este, acá onda bien, para que se sientan súper en la selva, toda la banda. Ah, ok. Entonces empiezas a aventar ahí el palmerismo, ¿no? Ahora, este es un juego que estaba muy de consola, ¿no? O sea, los juegos Tycoon de PC están hechos como mucho más, este... Están muy básicos, ¿no? Sí, este está, ni te deja ir tan, tan atrás, o sea, solamente podemos como movernos por aquí y vamos a estrenar nuestro primer dinosaurio. Podemos poner galamaymas, podemos, este... Pachicefalosaurio. Pachicefalosaurio. Diodosaurio. Kentrosaurio. O, si quieren, nos vamos a un estegosaurio. O Sanquilos, güey. Los Sanquilos eran... Este, a mí, siempre me da... El Parasauropolis. ¿Cuántos? Todos, ¿no? Todos los que se puedan. Ahí va. Que haya abundancia. Y ahí los están, ahí es cuando los están cocinando. Es cuando Bidi Wong los está cocinando. Eh, Bidi Wong un culerazo que al final en World los traicionó, pero culero, güey. Sí, Bidi Wong se pasó de lanza ahí. Bidi, Bidi Bam Bam. Saludos a Bidi Wong, ahí. También salió en la ley y el orden. V, eh. A eso. A ver. Si era V, mira. Sí, salió en V. Qué bonito aquí cómo te anuncia la voz esta de que ya estás estrenando tu primer dinosaurio. Y justo tenemos aquí, anunciándole a los visitantes que ya es dinosaurio. No hay nadie, hija. ¿A quién le anuncian? No han abierto. No han abierto. O sea, ahí ya podrías abrir o se haría un caos de la gente. Sí. Aquí yo ya estoy listo para abrir. Hay mucha gente que cuando empieza a jugar esto, lo que hacen es que... ¿Permero construyen? No, primero no construyen. O sea, abren y no hay nada. Eso es lo... No, no. Generalmente así es como abren. Yo... Lo más aburrir. Yo intento que haya por lo menos dos rejas. Entonces vamos pasando a la segunda. ¿Dónde la pondrían? Como por acá, ¿verdad? Ahí junto al restaurante para que te caigan ahí, ¿no? Para que también les dé hambre y se hagan por hamburguesas. ¿Por hamburguesa? Hamburgruesa. Reja. Ah, ok. Vamos construyendo. Una pronto hamburguesa. Esta vamos a construir una reja, yo diría que un poquito más perrona. High security, ok. Porque vamos a poner dinosaurio bravo, ¿eh? Luego, luego ahí bravo ya. No, luego bravo al principio, pues sí, para que la gente pague. Sí, es que luego, Folky, la gente no te sorprendería ver los codos que son. Entonces, acá armamos una reja. Ya me fui mucho, perdón, pinche PC. Mira, ponemos hasta acá. Y lo malo de aquí es que no hay agua, entonces vamos a tener que hacer un lago artificial. Está bien, los dinosaurios son también artificiales en este. Sí, sí, no hay un tonto pedo. Allá hay un laguito, mira. Ah, mira, sí tocó, como dice Folky. Como de popó, ¿no? Ahí le alcanza, ahí le alcanza. Mira, acá ya no me dejó, pero vamos a hacerle ahí el cierre, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, ahí está el cierre. Este, está seguro, según yo, tiene que tener un poquito de más agua, entonces vamos a construirle... A ver, ¿sabes un laguito? Este, algún environment. ¿Es laguito? Hazle ahí este... El guichimbón. Está ahí todo. Está laguito. Ahí para que nade también. Para que nade tu tío. Órale, ahí ya. Para que nade, mie y la chingada. Luego tienes tu hatchery, ¿cómo se llama así, no? Sí. Aunque probablemente esté chica la... La, este, fence para algún dinosaurio muy acá perrón. Pero, eh, vámonos yendo con... ¿Qué quieren, hijos? Ya nos vamos full... Carnívoro, carnívoro. Full cerdo. Hay velociraptors. Hijo de Dios. Hay, este, eh, ¿qué pondremos? Tirano. Un dinosaurio. Pues tirano ya de una vez. Un tirano ahí. Uno, dos. ¿Dónde vas pa' que cojan? No, pues... Polquico, arnico. Recuerda que en Jurassic Park todos son negros. Ah, sí, tienes razón. La vaquita, la vaquita. Ahí va, pobre vaquita. No mames. Pues, ¿qué hay que comer? Oye, eh, también hay que ponerle un vaquita dispenser. O sea... Un... La vending machine. Imagínate que... Se lo voy a poner aquí justo también un viewer. Para que la gente pueda ahí, este... Se pueda apreciar cómo comen vacas. Esta está bien chingona porque lo que haces es que pones una aquí. O sea, por ejemplo, la ponemos... Esto está padrísimo. A mí era de las cosas que más mágicas se me hacían de todo el pinche colegio. Digamos que la pongo aquí, ¿no? Ah, es como un túnel por abajo. O cómo no. Sí. Esa la pones aquí y justo lo vamos a poner aquí en medio. Ahí ya salieron tus tíos. Sí, ya sé. Lo vamos a poner ahí. Entonces, lo que la gente hace es que por este lugar tan mágico entran... Se meten y por allá salen. Y por acá salen. De hecho, tú puedes en cualquier momento ver. O sea, puedes convertirte como en... Ah, qué chido, bro. Ya... Como en la gente. Como un mini... Es como un búnkercito. Sí, mira, ahí ves. Están peleando. Tranquilo, hijo. Es que no tienen que tragar. Sí, justo... Vamos a ponerles algo que tragar. Esa es dinosaur, ¿no? Sí. Dinosaur. Y le vamos a poner... Échas en la 6-7. Ándale, para que la banda vea. Y otra. Para que van cuando destripan a la chivita. Y... ¿Goat? ¿Qué? Vamos a sacar una... Ahora. A ver, chivita. 50 dólares la chivita. Oye, pues, ¿quién cogió? Pues, está barata, según yo. Chivita el precipicio. Oye, chiver. Ni la han visto. Ni la han visto. No, ahorita que la abuela la van a hacer popó. Ahí viene tu tío, ¿eh? La chivita anda ahí feliz. Oye, mientras estamos en esto, abramos el parque. Mientras llega. ¿500 dólares? Sí. Sí. Ok. Felicidades por abrir tu parque. Gracias. Cállate, John Hammond. Tú tronaste Ingen. Lol. A ver. Y, pues, aquí vemos que ya poco a poco se van acercando a la chivita en precipicio. ¿A la otra o qué? Ah, sí, mira. ¿Qué les echamos? Ay, cabrón. Ahí van. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Iiii. Ay. Ah, según yo no tiene nada, hombre. No, no, sí, mira. Ya ahí la... Ah, no, ya. Vente, vente, vente. ¡Va la mierda! Se la va a tronar. Sí, no quiso, güey. No quisieron. Bueno, puta. Ahí te se me... Tirano, ven. Ahí ya parecen palomitas, güey. Y está emputadísimo el tirano, güey. ¿Cómo que estoy encerrado, hijos de la chingada? Pues así, así, estoy encerrado, güey. Y así te quedará. Pinche tirano. Mira, y este está acá como huevoneando, como en... Ahí anda ahí como que... Pero mira, es muy sano, ¿eh? O sea, se ve que... Se ve que... Se ve que sí comió bien. Un cande. Está ahí oliendo algo. Alguien se echó uno. Una cabrita se echó, güey. Oye, ¿ya se chingó el cabro aquí? Cabro reposado. No, güey. ¡Hala, a ver! Se la comió, güey. Pobre chivita. No mames. No, qué violencia. Queda como palomita. Sobra decir que si este cabrón se llega a salir, va a comer, pero más que chivita, humanos. Gente. Sí, pero ahorita está segura, ¿no? Ahorita, al parecer, estamos todos seguros. Mira, ya empezó aquí la primera gente, a ver si no empiezan a empuercar. Ahí ya están, este... Haciendo... No, nomás están los de intendencia ahí. No, mira, dice que hay tres personas. Ah, mira, ya llegaron. Mira, tus primeros clientes. Seguro son bien codos. Seguro, ay, no traigo lana. Seguramente. Es que... Saca el topper. O sea, sí, trae el topper. Mira, puedo ver justo quién es esta persona. Me dice que es de Nueva York. It's okay so far. Cállate, cabrón. Hay dinosaurios. ¿Cómo que it's okay so far? Oye, este... Vámonos para... Armar una como... Otras atracciones. Creo que está hasta cierto punto medio claustrofóbico mi parque. Sí, está también. Porque solo es un pasillo. Está como muy recto. Entonces vamos a abrir aquí este... Un poquito para generar acá como más vendimia. Antes de que hacerlos pagar más. Hay que poner... Mira, primero pasillo y luego acá otro... Yo diría que otro pasillo en el... Para vender más, ¿no? ¿O qué? No, pero bueno. No, así está bien. Una fuente. Una fuente de sodas. Mira, ahí estaba lo que te decía de los botes de basura. Es que te digo que después... Si no, la gente sí es muy cerda. Vamos poniéndole ahí este... ¿Dónde estaba lo del camino? Aquí, Paz. Ahí, Paz. Trascan. No, pues en todos lados. Les voy a poner Trascan. Ahí junto al baño para que tiren el papel. No, no, no. Tú no respetas el modelo japonés. Yo lo tiro al deslizado. De no tener este... O pestes. Botes de basura. Oye, empezó a llover. Fer Olvera seguramente ya está en camino aquí. Ay, ya empezó a llover. En mis ojos no ha parado de llover en Jurassic Park. Vamos a... Ahí vas bien, ahí vas bien. A ver. Creo que la llevamos chido. Chidonbongo. Acá les vamos a poner una fuentecita. ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? La fuente. Una fuente para que se hidraten los muchachos. Vean ahí. Ahí. Una y acá otra. Entonces ahí la gente que está muy acalorada, si acaso. Tienen varias fuentes para que todo el mundo esté feliz. Luego, ¿qué dicen? Si les ponemos de acá ya... Pues bancas ahí en todos lados, ¿no? Para que se sienten ahí. Para que sea Abuelolandia aquí, este... Abuelolandia. Que sea Abuelo Friendly, este... O Treintero Huevón. O sea, también hay... O sea, creo que nomás votó a los hijos por ahí. De esos que se cansan mucho los pies. De esos hijos de la chingada de... No, yo aquí los espero. Ya, ya me duelen los pies. Ya, ya vinimos hace dos años. Ya lo conozco. Pues no, yo ya he venido varias veces antes de que tú nacieras. Y porque habla como Ramibo, no sé. Pero... Hay que una plataforma... Hay Safari Adventure. Ustedes, ¿qué dicen? Que los metamos a... Sí, sí, sí. Va. ¿A echar cotorreo? Pero vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Sí queremos hacer el Safari Adventure, ¿eh? Ya están felices los Customers. ¿Qué dicen los cabrones? Se les salen íconos de que están felices. Ah, qué bueno. Que ya gastaron. Aquí está una bonita porque esta... Esta te permite a la gente, pues, ver el parque acá bonito, ¿no? Desde arriba. Sí, mira. Para esa casa de Ivo. Una atalaya. Atalaya, ese es buen número. Oye, ¿gratis? ¿Holky o cobramos? No, cóbrale. Diez, pero mucho veinte dólares, ¿no? Diez, diez o cinco. ¿Y cuánto tiempo los dejamos, este...? Ahí, la mitad, la mitad. Ah, yo no les voy a cobrar. Fíjate, yo voy a hacer Buena Onda. La gente puede... No más que les voy a decir que poquito ahí es. Claro, ¿verdad? Pero mira, ahí te va la vista. Esta es la vista del... Del atalaya. Amé, estás viendo cómo se comen las chivas. Sigue traga y traga el pinche tirano ahí, este... Viendo acá Buena Onda. Y el otro día se anda echando un chapuzón. Pero, bueno, ya tenemos atalaya. ¿Qué dirían ustedes? ¿Acá otro baño ya hace falta o...? No, no, con este... Una que no te has puesto a algún amenity de... Mira, les voy a poner otro lugar para... Se ve que uno ya es viejo, ¿verdad? Para descanso. Uno para descanso hay uno. Ajá. Y, este, justo acá voy a empezar a construir una segunda reja. Esta va para Velociraptors. No, pero era tijo. ¿Cómo que al lado de los...? Bueno, no, así está bien. Ya que... Pero si se escapan que se perdió unos tiranosaurios con las velocidades. A huevos. No, pero acuérdate que en la nueva se hacen amigos. Eh, en la nueva se hacen amigos. Bueno, bueno, amigos de Chris Pratt. Amigos y rivales, güey. Ya, les voy a poner... Les voy a poner montañita. Montaner. Acá nomás para que... Para que se hallen acá chido con la bandera. Ahí, ahí, ahí. Y acá voy a dejar libre para que haya más camino después. Lo malo es que pobres cabrones les tocó muy... Está muy chiquito, pero no, está mejor porque los Velociraptors son peligrosos, güey. Así los tienen bien vigilados. Pero sí hace falta agua, tierra, o sea... Se le ha ido un lago. Un lager. Ahí, expándeles ahí, ándale. Para que toque la... La... Lo malo... Es cierto. Vamos a tener que aquí poner el hatcher. ¿Qué digo? El hatcher es una huevonada poner uno por... Ahí sí lo volteas, ¿no? Ahí, ¿de qué lado? Puedes... Puedes aplanar. Voy a aplanar un poco. A ver, aplanar. Normalmente. Ahí te va... La plana como las amigas que tenía uno en... En primaria. A ver, ya si tuvieras la mida plana en la prepa. No, pues ya, pobrecita, ya Ana Guevara. Oye, pero entonces ustedes están hablando de que se mide por el tamaño de su gusto. Somos heteronormativos. Sí lo somos. ¿Sí eres? Sí. Oye, no me dejó, pero este... No, se la pones ahí, ¿de qué lado? Ahí, mira. Ahí ponla. Pero es que aquí va a estar el mirador, pero bueno. No, pues que vean cómo los hacen. A ver, pon... Es este... Smoke... Ahí está, Velociraptor. Y... Cinco. Cinco como en la película. Para que se escapen de una de... Oye, para que la gente estrene chingado. Tengo que poner este... Si no, ¿cómo van a llegar hasta acá? Inclusive voy a poner otra entrada. Yo creo que acá, cabrón. ¿Cómo le haces ahí, Paco? Pues el desvito. Ahí está. Ah, lo hace solito. Sí. Aquí lo que vamos a hacer... Y ponles ahí este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Dispensador de chivitas. ¿Cómo ves? ¿Panchito se llama este? Ese es Panchito. Panchito. Ojalá y no se enferme Panchito nunca, ¿eh? Order. Info. Velociraptor. Creo que no le puedo cambiar de nombre, Tierra, lo siento. No, no, no. Pero mira, ya tienen todas las vacunas ahí. Salieron buenos estos. Salen buenas las pinches pistolas. Estaba por ahí viendo que puedes tener hasta un máximo de 60 dinosaurios en el juego. Pero seguramente hay mods de PC donde ya puedes tener así como... Todos. Todos, así 3000. A este también voy a aplicar la bonita de ponerle mirador a la gente o qué dirías? Sí, ponle ese mirador. Pero uno nuevo, uno tipo este... Es que si les pones safari se los van a comer, porque ellos son el perro. Ahí, mira. Pero mira. Ahí. Ah, lo conectas. Ah, mira, lo puedes conectar. Pero quién sabe por qué lo puse aquí, si aquí ni los van a poder ver chidos. No, es que se meten ahí y de ahí los ven. No, este es mirador, este, tranquilo, mira. Este es un mirador muy inútil, porque ven, nomás ven fierro. Ah, entonces ponte otro chumón. No, pero es que querían ver cómo nacían los chiquitos. Vamos a intentar ponerles otro. Que esté por... El de Globo, ¿cómo es? Ahorita ponemos Glover. Tu tío, este... Adam Glover. Ah, no, ¿cómo se llama este...? Sandler. Adam Glover. Glover de Nido. Dennis Glover. No, mira, necesitamos que no haya lago, pero me da quién sabe qué quitar el lago. Mira, lo voy a poner acá, hijo. Ahí ya tienes tu mail. Y tú tienes que poner cuál es el pad que sigue. Entonces lo voy a poner que vaya acá. Que vaya acá con Tiranos. Ah, ya. Y luego que vaya acá con Veloso. Y... Ya regresa. Pero yo, yo, nomás une ahí ahorita el camino ya. O sea, para que vayan ahí, pues no hay nada, no hay que los una. Sí, no tienes caminito. Sí, ahorita... Aquí está bien suave ese globo. No, pues es que imagínate que se les cae. No es catimes, como dice este... Esper no expense. Ajá. Como dice tu tío John Hammond. Que ojalá hubiera sido mi tío, ¿no? De los niños imbéciles, ¿eh? Ya sé, güey. Mira qué Dios. No, pero eran listos, eran listos. Oye, ahí en medio que... No mames, sobrevivieron, no hubieran listos, güey. Ay, yo también no hubiera sobrevivido. No, no creo tierra. Tú te hubieras paniqueada la primera, te hubieras hecho popó. Yo no hubiera ido con Samuel Jackson. Ya hubiéramos ido. ¿Cuánto cobramos por la ida en globo, hijos? No, pues cara, ¿no? Porque está caro el gas. Ah, mira, que está cerrada por el weather. También la podemos abrir a huevo, ¿eh? Por el clima. Ay, ¿qué tal si se te caen los... Eso hazlo para ver qué pasa. No, 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 no. El mayor enemigo de este juego es, por supuesto... Te va a demandar la Profeco, tierra. La Profeco no llega ya a las siglas nublares. Sí llega, ¿cómo no? No, por qué digo... En las siglas nublares solo está la ley de Hammond. O la ley y el orden también. A ver, ¿ese qué es? Mira, voy a abrir otro Viewing Dumb. Este lo que voy a hacer... Es que este es para Velociraptors. Lo voy a poner como por acá. Ahí, ahí. Y este... Van a poder ver a los Velociraptors. ¿De qué lado? Mira, más allá. Ahí. Y está la peor vista posible, vean. Cóbrale caro, cóbrale caro. No, mira, ahí se ven. Ahí ya están comiendo. Ah, tu tío. Ya ves, puedes ver. No, el pinche es Velociraptor. Ya están todos ahí. Sí, pero si les has dado de comer a los Velociraptors. Sí, ahí ya lo puso. Es automático el Fieber. Ah, ya lo puso. De animalitos. Sí, es automático. Oye, pues tenemos un parque. La neta, que si no fuera por el clima. Pues mira, está más chido que Selva Mágica, ¿eh? Sí, que Selva Mágica. Oye, ve la banda bien feliz. Todo barato y la chingada. Gaste y gaste. Los hijos de su pinche madre. Ahora. Lo más ahí. Hay un pedo. Que es el pedo del oficinista. De cualquier creativo. Ajá. Que es que te mandan putos mails. Sí. ¿Qué dice? Y anda uno ahí. Este. A ver, dice. John Hammond. Ingenio. Ah, que me dieron media estrella por mi parque. Pues está bien verga. ¿Cómo no me van a dar media estrella, cabrón? Mejor que el bioparque estrella, güey. Che tierra. Ve, la gente está feliz. Y el clima. Y vean, el clima no nos detiene. Les duele. Parecen japonesas, güey. No nos detiene la lluvia. Oye, y los que están ahí limpia y limpia, ¿tú dices que se están nomás huevoneando o...? No, sí, sí recogen. Se ve que están ahí limpiando la foto, ¿no? Ahora, algo que se me ha olvidado, no contratamos a nadie de seguridad. No mames, güey, no hay seguridad. Y se sale un pinche cristiano de Ibe. Qué bonitélico. Sí, pues, de hecho, este, volar, güey. Ay, ¿vas a volar, güey? Pues, este lo que lo usas porque si algún dinosaurio se te pone acá loco... Anda de traviesa. Ah, los tuve disparado. Dale uno. No, 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 güey. No, 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 güey. Ya lo está ahí quietecito tomando agua, güey. Ay, como si fuera perro, güey. Pues ve... Ahí está el guardabozco, güey. Con todavía el JP, ¿eh? Oye, ¿a dónde vas, hijo? Ahí, 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 ahí está. A ver, ¿qué más? Ponte más, este... Dinosaurios. ¿Qué tal, eh? ¿A dónde vas? No sé, se empezó a ir, así, al ver. Pinches... Pinches peces, ya sabes. Oye, ya pagó uno. Pero, ¿qué pagó? Sí, sí. Llevan varios que paran en algo. O sea, están ahí haciendo fila desde hace meses. Están esperando que baje la lluvia, yo creo. A ver. Ballon ride. Mientras, nosotros vamos a hacer por acá el safari. Ponlo ahí junto a la montaña. Ahí con los pachilos. Mira, y como son herbívoros, vamos a hacer la irresponsabilidad. Sí, hombre, ustedes convivan. Con unos trizos. Con unos trizos. Bien, pinche jaulita para un pinches animalones. A ver. Mi pedo. Vamos a ponerles una atracción acá perrona. De, este... Nada más el safari. Y... No, pero un poquito más para atrás, ¿no? Sí, porque hay río. Fíjate que no me dejó, ¿eh? Por acá. A ver, echalo un paso para atrás. ¿Paso perrón? No, mira, ahí gíralo. O sea, su movimiento es el izquierdo. Echalo uno para atrás. No, es que no. Pero tienes que aplanar. Sí, o tengo que ponerlo por acá. Vamos, LAN. Esa que es la atracción para entrar. Create a track for the Land Cruiser to follow. Ok. Ah, muévelo ahí de la entrada, ¿no? Ah, no. Es para acá. Eso es ese. Y luego para acá. Luego da la vueltecita. Se sigue por acá. Y ya. Cierra. Entonces, aquí ya tenemos el... Bueno, tienes que hacerle camino para seguir. Sí, ahorita le voy a armar acá para que la gente pueda entrar, pero por el que lleguen de Laredo, por acá. Ese yo creo que solo con Fast Pass entra. Sí, ese sí lo vamos a cobrar, este, pues, caro, ¿no? Para que se pague. La atracción de tu tío. Y vamos a poner... Ya está llegando más banda. Sí, no, pues, ¿cómo no les va a gustar ahí? Ve qué chingonería está. 50, claro. ¿50 o 100? No, 50. Y mira, ahí ahorita van a empezar ahí ya los tours. Ahí vienen, ve, la gente aferrado como... Como chino. Como japonés yendo a Disneyland en huracán, ¿no? Velo, velo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese bro? Este... No mames, el de ese tiene cara de ñoñazo, güey. Gioff. Viene de Mississippi. Saludos a Mississippi. Gioff Kili. ¿Cómo se llama este? Sí, ahí va Gioff Kili. Ahí está feliz. Está feliz, hijo de su puta madre. Fue marchando así. Luego, luego, mira, te llegó allí un mail. Ahí van todos, mira, el carrito. Sí, llegó un mail. A ver, ¿qué dice el pinche? La gente. Ah, chingado. Cállate, John Hammond. A ver, dice... Robert Muldoon. Este... Estoy confiado de que el safari no se quede. Yo quiero ya, este... Mira, ahí ya salió el carrillo. Uuuh. Yo siempre quise esa pinche Explorer de Ford, güey. Siempre, toda mi puta vida la quería. Oye, ¿no trae soundtrack de John Will? No, pues es que ahí entra el Triceratops. Creo que sí nos pasamos de... Pues ahí lo dejamos a su suerte. Ahí se... Ay, no, no, no. No voy a echar un pinche sueño. Oye, pues este... Creo que ese fue un bonito recorrido por... Por Operation Genesis. Estamos en espera de... De Evolution. De Fallen Kingdom. Que sale hasta el próximo año. Pero no queríamos dejarnos ir sin... Sin caipear ahí este perrón. Lo que puede ser su propio Jurassic Park. Miren cómo ahí se baila el pinche sueño. El pinche este... Aerostático. ¿No se llama? El aerostático. El aerostático. No, el globe. Mira, ahí lo puedes este... Brincar a esta madre. Y ahí anda uno. Ahí anda la gente. Qué amistos, güey. Seguramente a un chingo de banda no los dejaron subir. No, no vas, hijo. No, no. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Es un... Luego, si hay un aeronazo, se cae el globo. Se cae el globo. Yo creo. Y luego la resolana le pega. Mira, si vinieron los del... Del carrillo. Mira, se murió ahí uno, güey. Y puedes tomar fotos. Puedes andar yendo ahí tomando fotos ahí de lo que hayas. Sí, uno ya tirado. Había un niño ahí tirado. Es que yo creo que les hace falta comidita, eh. Sí. No, fue muy irresponsable en mi... Le dio gripa, eh. Y anda ahí como... ¿Dónde andaba tirado tu tío? Lo está pisando. Está tirado. Ahí ya. No, pues... Sí, le dio la gripa. Le dio la chiquiiorca. No, pero sigue vivo. Sigue vivo, sigue vivo. Está... Estaba huevoneando. Ya le tocaron el claxon. Mira, los triciatos. Está bien violentos los hijos. ¿Ya viste? Pero mira. Sigue dando piedras. Prosperaron todos en mi imaginación. Pero oigan, este... Vámonos. Vámonos. Gracias por acompañarme a este recorrido al Jurassic Park. Saludos ahí a Jeff Goldblum. Saludos a Piano, mi hermano Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Gracias, Folky. Gracias, muchachos. Los amamos. Y también gracias a... T.I.R. Adiós. Y... Fonin' Jowinning. Música Gracias por ver el video.